Vamos a montar un circuito con dos resistencias eléctricas en serie y medir tanto el valor de estas como la intensidad de corriente que circula por el circuito y la diferencia de potencial en cada una de ellas y la total que suministraremos con el generador. Ya sabemos cómo medir resistencias directamente con el ómetro. Ahora vamos a hacer lo mismo pero conectando las resistencias a la caja de conexiones. Cualquier dipolo eléctrico, dos polos o dos bornes, que conectemos a la caja de conexiones se introducirá entre dos puntos no unidos entre sí por una línea blanca. Cualquier punto de la caja unido por un trazo blanco es como si fuera un punto 1. Así conectamos dos cables banana-banana, por un lado a los terminales V ohmios y común y por otro a los bornes de la resistencia que pretendamos medir y pulsamos la tecla ohmios. Hemos medido sucesivamente la resistencia de 3,3 kilohmios, la de 6,8 kilohmios y la equivalente de las dos resistencias en serie, que como se explicará en teoría es la suma de ambas, en este caso 10,1 kilohmios. Las resistencias se miden sin tener conectado el generador. Vamos ahora a montar el circuito y medir la diferencia de potencial total, la que aporta el generador, y la diferencia de potencial en bornes de cada una de las resistencias. El circuito sin instrumentos de medida es el que veis en la pantalla. Del polo positivo del generador vamos a la caja de conexiones, donde tenemos conectada una de las resistencias, y el polo negativo lo conectamos en el otro extremo de la segunda resistencia para cerrar el circuito. Para medir diferencias de potencial usaremos el multímetro como voltímetro. Conectamos dos cables banana-banana a las conexiones V ohmios y común, por una parte, y por otra, a los bornes de la resistencia de 3,3 kilohmios y pulsamos la tecla V en corriente continua. Luego hacemos lo mismo con la resistencia de 6,8 kilohmios y con el conjunto de las dos resistencias en serie. El tipo de conexión que hemos realizado con el voltímetro se llama conexión en paralelo. Fijaos en las medidas obtenidas. Tenemos una caída de tensión de aproximadamente 4 voltios en la resistencia de 3,3 kilohmios, en la segunda resistencia más o menos el doble, y en el conjunto la suma de ambas que coincide obviamente con la introducida con el generador de tensiones de aproximadamente 12 voltios. Si queremos medir la intensidad que circula por el circuito, utilizaremos el multímetro pero ahora como amperímetro. Tenemos que tener cuidado al conectar el amperímetro al circuito. Este se conecta en serie con el elemento o elementos de los que se quiera medir la intensidad de corriente que circula por ellos. Por todos los elementos en serie circula la misma intensidad. Una forma de medir, no la única, sería la siguiente. Del polo positivo del generador vamos al terminal de 10 amperios del multímetro mediante un cable banana-banana. Y con otro cable vamos del terminal o conexión común a la caja de conexiones con las resistencias. Luego pulsamos la tecla amperímetro en corriente continua. Así el flujo de electrones pasa por el amperímetro, este mide este flujo por unidad de tiempo, que es la intensidad de corriente, y luego pasa por las resistencias y cerramos el circuito. Como la intensidad es menor de 100 miliamperios, cambiamos la conexión del amperímetro de 10 amperios a 100 miliamperios. Bueno, con esto ya sabéis medir resistencias, diferencias de potencial e intensidades de corriente. Gracias por ver el video.